Si, es verdad Si, es verdad Si, es verdad Ay, no me da tiempo, no me da tiempo Dos, uno, tres ¿Es esto? No sé si es el botón show Eh... Espérate, porque tengo que cambiar esto Creo que era aquí No Creo que le... Creo que le he liado ¿Por qué? O sea, está re-liado Puede ser Eh... Ahora... Bueno, voy a dejarlo y lo voy cambiando Porque al menos lo voy a ir sin ink Eh... ¿Se cambia solo? Me ha dicho que mucho a Breu No, no, para Palotena Creo que no problema Todos sus personajes Es difícil, pero no para muchas personas Todos tienen mal marchas contra Palotena O evenis Si Si Ya, pero es que... A Breu le gustan muchos personajes tipo Luigi, tipo Limar Si, como Bowser también lo pasa mal Guay, es verdad, Bowser tiene downthrow Aper en True combo, ¿verdad? Mucho que tiene, pero creo a Bowser ¡Buah! ¡Toma! ¡Toma! A ver, tampoco es que Palotena gane a los fontaneros Que tienen matchup de gente Ya, es matchup viven, supongo Si A los fontaneros, me gusta A los que le gana Palotena, así que yo creo que a Bowser Si, a Donkey Kong No sé, porque Donkey Kong tiene juego aéreo, entonces Tiene juego aéreo, porque a Palotena Si, a Palotena Si, a Palotena es en plan Full Laser Fire y cuando te castiga, te castiga con un Grappa ¡Uh! Es que entra 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 Dos personas, pues Igual habrá que ser Si, a ver También puede hacer follow up, es decir Hay muchos combos que son 50-50 Y hay combos que no son combos pero haces un poquito extended dash Y acabas haciendo combo porque no se espera Puede ser Entre el matchup este en general Lo que tenemos es Luigi no puede entrar mucho No es el primer En un Actría En meta de Luigi mas o menos Se basa en Te presenta un combo de juego Y para entrar Requiere de combo el cierre Es un Su approach Unico approach Es correr con la banda Si No tiene desatac No tiene run speed para buscar hacer nada mas Ya parre Los aereos Tienen muy poca presión aérea No lo No se El fire tampoco es que Destinpade mucho Me está aquí Me parece que no me hago decir por aire pero Pero si llevo un escudazo No Es que tenemos personas que se ha entrado por aire Por aire Y por otro es una persona que Es muy buen Tanto Pero tiene dos ataques El fire y Como una cinta Como una cinta Como una cinta Ha hecho muy bien el Luis Alvin Chet Un poco lo ha ido No si si Los dos escudazos de Palotera en el dash attack Y el backer Son invencibles 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 Ojo esto puede ser Lo ha leido Lo ha leido Lo ha leido Lo ha hecho muy bien Tanto 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 No y aparte lo que Lo ha hecho muy bien porque Por ejemplo si a lo mejor Si le va hacia adelante Y si tenía una pequeña duda Es si podía matar a Lovair Que no creo que tuviera Porque ese porcentaje es bastante claro Tenía la libretita Podría a lo mejor Con esa raid Podría haber hecho un W smash Y matar antes Un porcentajes anteriores Si bueno Si 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 Tres Dos Uno Yo confio De hecho ha sido mi recomendación Si dar fit Bueno Fit es por no Pero De Todos los juegos abrimos Creo que Fit Es un juego A nivelado también Que gana Fortera Si Supongo que por Hace años Hace años Hace Hace Recuerdo el matchup Mapping Y Fit tiene un gameplan Que te regresa en el caso de la que se trata Que puedes afiar a Valutena Y ponerse un poco de chupar Y cubrir muy bien el landing también supongo Porque Fit no es que sea lento O sea Tampoco es rápido Digamos que está en medio medio Y el W smash que tiene puede cubrir muy bien los landings Si La que se hace es el ataque Entonces Por lo que Valutena va a landear Y aunque vaya a hacer combine Pit no hace falta que Intenten que el power shield Como el resto de personajes Pit se puede esperar a que combine Y no aumenta ese ataque No simplemente meterse debajo Y meter un smash Si O si cae delante Si cae delante Me puede meter un smash Yo creo que jugando un poco raro con Pit Se está haciendo Todo muy aéreo Muchos fights Fyde Yo creo que es una de la conjuga Para salir del borde Y muy... Ojo Intentando hacer de ahí un... Un falso Uff No, esto va a ser un back Va a ser un back Con la forma de contra Imposible hacer eso Creo que con un air Va a ser mejor que instale Uy Tu fuimos hacia arriba No, no, matará No debería matar, vamos Esto si lo... Si lo hubiera chubes más ahí Se lo hubiera matado Nada, estamos viendo a Piticla Que está haciendo muy bien Hola super armor Y muy... El upper Esto... Falta de conocimiento demasiado Por parte de Grego Bueno, lo malo que como... Como te mantengas mucho en escudo Ahí se te va haciendo chiquitito Y ese es guay Si 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 Ojo ¿Pero eso matar? Si, mata, mata, mata Tiene que ir power ese es más Uy, el taunt No, el es más de Pit Seguramente es un mejor ataque O... Si 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 Es... Podría llegar a matar, porque... Si, lo que... Mata por el lado... Y no mata a poco. Y aparte la super armor te puede hacer bastante contra-attack. Wow. Eso... No hace auto-snap, ¿no? Según veo. Eh... Si, si hace snap. Si hace snap, pero hay un escudo cerca, le va a pegar. Con cual, cuando hace snap, ¿no? Eh... Si. Uh... Es más, se lo ha jugado. ¿Le puede costar el stock? No, no le cuesta. Creo que podría haber hecho pitigrafes más. O aportes más. Podría haber hecho lo mismo. O sea... Ojo, porque... Puede morir pitigrafes... Uff... El backer. Uff... Es efes más. No sé si era cayendo un fire. Eso era un aereo. Eh... Seguramente un fire. Ojo, porque ahora pitigrafes está a porcentaje de west más, eh. No, lo ha intentado. Esto va a ser un fthrow. Oh, la DI. Le ha hecho... Le ha hecho una influencia... Le ha hecho una influencia de... Eh... Bueno, de hecho... Creo que sería mix-up. Porque si estaba pegando mejor fthrow... Si. Si, bueno, es lento. Es lentito. Eh... Si, el... Lo de palotear no es tan rápido como para que no puedas participar. Estoy brillando. Ya, no. Si, si. Pasa como por leer. No. 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 No.